Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados de hoy con nosotros está el señor Rubén Tamboré Buenas noches, don Rubén, ¿cómo está usted? Pues muy bien, muy buenas noches El otro día me preguntaban por la marca de sus cacetines Ah, por la marca de mi cacetines, pues yo la verdad es que es una de las cosas en las que invierto siempre en menos dinero salvo para hacer deporte o para el camino de Santiago que a veces para evitar rozaduras y esas cosas Es importante, por no ponerme cacetines, tengo dos heridas en los talones Con nosotros está nuestro querido don Luis Asúa Don Luis, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, sin cacetines porque nadie me paga por llevar a las cacetines Nadie me paga por hacer publicidad, ¿cómo se llama? ¿Placement ese? Pues no traigo cacetines, se lo siento a la audiencia No, no iba a decir nada de sus cacetines Como ha visto lo ha dicho usted Señor Asúa, usted que es un jurista de pro ¿Cómo ve que Pedro Sánchez y Begoña Gómez intenten utilizar la justicia casi como la edad media? No es nada horrible, es que estamos en una decadencia institucional con el Tribunal Constitucional La situación es bastante lamentable porque yo creo que la seguridad jurídica es una de las claves de un sistema democrático Y de un sistema económico, esto afecta a la economía de una forma brutal Porque la gente que viene aquí a invertir y ve el cachondeo que hay en los juzgados Pues empieza a echarse para atrás Y es muy complicado, yo creo que estamos dando una imagen de Spain is different Que yo me he pasado toda mi vida detestando esa frase Y volvemos, hemos perdido muchísimos años No, no, pero es triste, porque cuando la gente de fuera ve que la mujer del presidente está en los juzgados Y hay un cachondeo absoluto, vamos, el cachondeo en el sentido peor O sea, que se le trata más a las instituciones Pues es lamentable Es muy difícil institucionalizar a un país Nos costó muchísimo en democracia eso Que la gente de fuera verdaderamente creyera que las instituciones españolas iban a funcionar Y que Juan Carlos iba a ser el breve Y que los militares iban a tranquilizar y todas estas cosas Eso costó muchísimo tiempo Y eso se pierde en nada Y eso, tenéis que seguir con esa labor Porque sobre todo la institucionalización de España Ha costado muchísimo Y es un país muy desinstitucionalizado por razones varias Tuvimos dos repúblicas infames Una dictadura que duró demasiado Y una democracia pues que costó muchísimo asentarla Y sobre todo desde el punto de vista socioeconómico Y ahora pues está Eso es muy complicado mantenerlo Pues vamos a seguir amigos Vamos a seguir Atención No sé si hablando de Begoña Gómez Dice la noticia El blindaje de Begoña Gómez obligó A paralizar la actividad de 24 jugados En Plaza de Castilla Vamos a ver el vídeo Pues ahí tenemos el vídeo De cuando Begoña Gómez Pues estaba andando por los jugados Yo personalmente lo vi Tomaron prácticamente toda la planta La planta sexta Y ahí había una gestapillo increíble No sé si tenemos el vídeo De cuando Begoña Gómez Entra directamente en los jugados Compañero Ahora lo tendremos Ahora que lo preparen Tenemos al otro lado de Sky A nuestro querido Luis Pardo Buenas noches Don Luis ¿Cómo está? Buenas noches Muchas gracias por tenerme aquí Jesús Bueno le voy a leer La siguiente noticia Dice El juez Peinado acordó Grabar la declaración De Begoña Gómez Porque no es autoridad Ni cargo alguno Era lo normal Que acordara Que se pudiera grabar A esta señora Sí Y te voy a dar Dos primicias La primera Que ¿Dónde está Juan Carlos Barrabés? La segunda Que se acaba de interponer Hace escasos minutos Recurso de apelación Por parte de la defensa De la presidenta Del gobierno de España Como dicen Los medios de izquierda A ver si ponen Los compañeros Exclusiva Porque esto es una exclusiva Que está dando El mismo en directo Para toda España El señor Ahí lo tenemos El señor Pardo Cuéntenos Han presentado Un recurso de apelación Para archivar la causa Ante la audiencia provincial Entonces De los acontecimientos De las últimas horas Que es El viernes Se niega a declarar Alegando de que No ha sido Notificada la querella Cuando según El artículo 182 De la ley De dictamenio criminal Excepto El autodincoación De las diligencias previas Y o El del procedimiento Abrevidado Todas las demás Diligencias Deben ser notificadas A través del procurador Y se tiene por comparecido Entendemos ahora Esas dilaciones Que está haciendo La defensa Esa estrategia judicial De intentar Que el procedimiento Sea lo más largo posible Para que decida La audiencia provincial Pero claro Hoy Señor Pardo ¿Cómo es posible Que coja este señor Que dice Que no ha recibido Todavía la querella Porque no la han recibido Según ellos Y no la recibo Y ya cojan Y hagan recurso Ante la audiencia Claro Ha sido maravilloso Porque no podían estudiarla En una hora Pero bueno Ha sido Claro ¿Por qué ha sido hoy? Porque les vencía el plazo Les vencía el plazo Del auto Del 1 de julio La cuestión es que El próximo 15 de julio El próximo 15 de julio Está citada de nuevo En la prueba Preconstituida De la declaración De la testifical De Juan Carlos Barrabés La pregunta es Ahora mismo ¿Sigue en el hospital Barrabés? Sí, sí Claro Barrabés Tiene que ir a declarar ¿No? Bueno En principio Tiene que ir el juzgado A realizar esa videoconferencia A través de los medios De la Comunidad de Madrid Pero el interrogante Que está surgiendo Las últimas horas Y si ha sido dado de alta Ya, ya ¿Dónde se va a hacer La videoconferencia? ¿Cómo se va a hacer? ¿Se va a posponer? O sea Lo que se va a hacer Es ganar tiempo Para que La audiencia pronunciar Se pronuncie Sobre el recurso Para archivar El procedimiento De Begoña Gómez O sea Desde luego Con esta acusación popular Que no cuenten Nos vamos a oponer A ese recurso Y hemos informado Al juez Para que envíe Al Cuerpo Nacional De Policía De manera urgente Al 12 de octubre O allí donde se encuentre Para cerciorar Si está en condiciones De declarar Y si se continúa Con su estado de salud En el cual Como ya se hicieron Ecoinformaciones Hace bastantes días Pues básicamente Se va a hacer Por videoconferencia Este extremo Tiene que ser confirmado Por el juzgado Porque nos podríamos Encontrar La semana que viene Con otro espectáculo De la defensa Diciendo que El juez peinado Es un mal instructor Etc Etc Como hemos visto En las últimas horas O los últimos días Desde la declaración Fallida Del viernes Donde Adulando esa querella Prácticamente Se viene a decir Que se han vulnerado Todas las garantías judiciales De Begoña Gómez Cosa Que no es cierto Voy a seguir El juez peinado Ha bajado Dice la noticia El juez peinado Baja los humos A Begoña Gómez Dice Todos los españoles Son iguales Ante la ley Sin discriminación Claro Begoña Gómez Que por cierto Llega tarde A la declaración Llega tarde 20 minutos Entra Directamente Del ascensor Al juzgado Cuando lo normal Es Que esté 15 minutos antes De su DNI Y luego el funcionario La llame a declarar Eso ya son Dos cosas Que están fuera Un poco Del procedimiento normal Y luego Para colmo Ni siquiera Se levanta A la hora De declarar Sentada Y cruzada De piernas Aún así Lógicamente No vamos a Atacar al juez Que demasiado Está sufriendo Pero esta señora Se cree que es La reina de Saba Directamente No le importa Que 200 policías Estén allí Que esté la secreta Que esté la policía De Moncloa Que esté el lugar De la policía De los juzgados Etcétera Para intentar Pues que al final No se haga la foto Que todo el mundo Ha visto O el vídeo Que se hizo Que hicimos nosotros En el cual Entraban los juzgados No es verdaderamente Yo diría que Es perpéntico Tú lo pudiste observar Tú cuando acudes A una sede judicial Lo primero que tienes que hacer Es pasar por el tramitador Para dejar tu documento Nacional de identidad Y bueno Pues por lo que Normalmente se hace Además aquí Lo que se quería hacer Es que No se le grabase Entonces El juez Hace muy bien En recordar El artículo 14 De la constitución Y que el derecho A la igualdad Es hacia todos Los ciudadanos No a los ciudadanos De primera Y a los ciudadanos De segunda Comprobamos Cómo estaba El servicio De información En la planta Sexta del juzgado Haciéndose pasar Por periodistas Para sacar información A las acusaciones Populares Y por último Se nos ha acusado De manera completamente Fraudulenta Que hemos sido nosotros Quienes hemos hecho Entrar a periodistas No señores Los periodistas entraron Por la puerta principal Cosa que la mujer Del presidente No hizo No hizo Pero nadie De ninguna acusación Y yo hablo por mí Pero puedo hablar Por los demás Hizo entrar a ningún periodista Entraron por su propio pie ¿A qué? A cubrir una noticia Entonces una noticia Que es que ni más ni menos Que la mujer De un presidente Del gobierno De una nación Vaya a declarar Como imputada Ahora investigada Por tráfico de influencias Y corrupción En los negocios Entonces esto Es la noticia La noticia no es Quien entraba O quien salía Del juzgado Aparte del servicio De información Y del jefe De gabinete Perdón De información Y comunicación Del PSOE Que todavía A las casi 11 Y pico de la noche Del 8 de julio No sabemos Que hacía En la sexta planta Exactamente Lo que tiene que dar explicaciones Es Begoña Gómez Que hacía El jefe El jefe de prensa Del Partido Socialista En la sexta planta De los juzgados Porque las acusaciones Las acusaciones populares Puedo dar fe Porque yo Lógicamente Fui Con Con las acusaciones Con usted Como abogado Pero ahí No metieron Ningún periodista Ninguna de las acusaciones Ningún periodista Tanto que se quejaban En la sexta Sin embargo El PSOE Si mete Al jefe de prensa Del Partido Socialista Mete a los servicios secretos Para encima Intentar Sacar Información O Pervertir La información Que ustedes Podían dar O dejar de dar Bueno Es más O sea Esto es un hecho Que se puede constatar Nosotros entramos A las Si no nos equivocamos Nueve y diez Nueve y cuarto De la mañana Y cuando accedemos A la sexta planta Somos los únicos Es decir Solamente estamos Las acusaciones populares Los abogados titulares Y los colaboradores Que habían venido Con nosotros No había ningún periodista No había absolutamente nadie Estábamos todos Ya en la sexta planta Entonces A partir de que se acercaba La hora de la declaración Aparece el jefe De comunicación Del Partido Socialista Y se empieza A rodear aquello Del servicio de información Haciéndose pasar Por periodistas Para sonsacar Información A las acusaciones Populares Atención De lo que estábamos Haciendo O dejando de hacer Diciendo Yo soy amiguita De fulana Yo te conozco Por esto O sea Vivimos Una situación Que de verdad Atenta Contra el ejercicio De la abogacía Atenta Contra el El derecho Que tenemos nosotros A ejercer Nuestra abogacía ¿No? Y el ver luego Lo que sucedió Después No pues Yo de verdad Que no había asistido Jamás En todos los años De generación profesional A semejantes Pertentos Fuera de las puertas Del juzgado Para luego salir Y encima A acusarnos A nosotros Que habíamos colado Nosotros no habíamos colado A nadie El que fue allí Entró libremente E informó En fin La verdad es que Mañana creo que va a ser Un día bastante interesante Porque si Peinado Al final accede A enviar a la policía El 12 de octubre Quizás Quizás Nos llevemos A alguna sorpresa Jesús Otra cosa Que lo que usted dice Está hablando De los servicios De información Que actuaron ahí Como una gestapillo Directamente Porque Cuántas veces Estuvo Le voy a hacer la pregunta Montemillón ¿Cuántas veces Tuve usted Que sacar su carnet De abogado E identificarse En la sala Explíquelo Bueno Tanto antes Con la declaración De la mujer Del presidente Como después Con la del rector Acuérdate Se nos pedía Continuadamente La tarjeta profesional Por aquellos mismos Servicios de seguridad Que nos veían Que éramos los mismos Bueno A tal punto llegó De surrealismo Que incluso Se expulsó En la declaración Del rector A una serie De colaboradores Nuestros Que estaban allí Con nosotros Y a la pregunta De este letrado De decir Oiga ¿Y qué hace el rector Con cuatro personas Aquí? ¿Por qué no se les expulsa? Y la respuesta Fue que estaban Autorizadas Por el decanato Entonces Lo que va a hacer Este letrado El próximo día Es bajar al decanato Antes de las declaraciones Presentar un escrito De que quiero Por escrito Quién está autorizado Y los motivos Por los cuales Para después Subir arriba Y decir Usted Toda esta gente Que está aquí Que no está aquí No está autorizado De estar aquí Ni el jefe de comunicación Ni todo el servicio De seguridad Infiltrado Que había aquí Haciéndose pasar Por periodistas Para sacar Información Nuestra De nuestros teléfonos Pues es que esto Lo vivimos Esto se vivía Me parece Sí, sí O sea Que te venían Haciéndose pasar Por periodistas Y resulta Que no eran periodistas Y solamente Para saber Qué información Nosotros teníamos Respecto del caso Eso se vivió En la sexta planta El otro día Y es la primera vez Que se denuncia Que lo estoy haciendo Yo públicamente Entonces Parece mentira Parece mentira Que esto Que esto Que esto sea así Por cierto Esto no solo sucedió Conmigo Sucedió con más Personas que se encontraban Allí Y que claro Diciendo Y esta persona Que estaba allí Y el otro Que estaba allí Bueno pues nada Pues no nos queda más remedio Que ir a la decana El próximo día Y decirle Oiga Todas estas personas Que están autorizadas Por favor Notifíquela Más que nada Porque ha sucedido esto Y nosotros Tenemos que ejercer La vocacía Y tenemos que estar seguros De lo que vamos a hacer Y que si se hace Que viene a un abogado En una sede judicial Uno que se hace pasar Por periodista Para sacarle información Pero bueno Pero Es que esto no es Ni la gestapo Es que esto ya Es baboso O sea Es que ni en la época Nazi Voy a hacerle ya Una última pregunta Porque vamos a ver La imagen Que Salió Empresa En la cual Entra Begoña Gómez Justo a los juzgados A ver si la vemos En estos instantes A ver si nos la ponen En pantalla Ahí tenemos la imagen Justo cuando Entra a los juzgados Una imagen muy complicada Porque si ven Están ante El ascensor Y es que no tardó Ni dos segundos Ahí tenemos Begoña Gómez Aparte la llevaban Casi en volanda Cuando Entra En los juzgados Veíamos Hasta los Guardios de Seguridad Acosando A los abogados Colaboradores Que estaban de las partes Que era algo Surrealista Vimos Gestapillo Intentando intimidar A otros colaboradores E incluso amenazándola Pero claro En todo esto Quiero leerle La siguiente noticia Porque Begoña Gómez No declaró Pero Si declaró El rector De la Complutense Dice la noticia El chiringuito De Begoña Se gestó En la Moncloa A ver si no lo ponen En pantalla Señor Pardo Las declaraciones Del rector De la Complutense Son brutales Cuando dicen Me llaman Desde Moncloa Para montar Un máster Para Begoña Gómez Esto ya es De Aurora a Boreal Porque el máster Es la Digamos La fuente El núcleo principal De donde sale Luego El monstruo De mi cabeza Bueno La cara Yo creo que Cuando se pueda Ver ese vídeo Yo creo que La cara De las Cinco acusaciones El fiscal El juez Y todo el mundo Que estaba allí Fue como No me creo Lo que acaba de decir Intentó justificarse En el sentido De que su teléfono Lo tenía Pues todo el mundo Es decir Todo el mundo Tiene el teléfono De un rector De una universidad Que en un momento determinado Tú le llamas Y le dices Oye Paco Que quiero hacer un máster Pues Vente para mi casa Llevas al rector Te lo llevas a tu casa Le das de cenar Le invitas a unos vinos A una tortilla de patata Y tú a los tres meses Tienes un máster Una catedra extraordinaria Esto Que yo estoy contando Un poco irónicamente Es lo que contó el rector O sea Algo así Pero oiga Pero ¿Quién le llamó? La secretaria De la mujer del presidente ¿Y usted qué hizo? Yo fui a Mocloa ¿Y qué pasó en esa reunión? Se me propuso hacer el máster Y cuántas veces se ha hecho esto En la universidad con Plutens O sea Esto es una práctica común Esto no es común Este máster En esta práctica No me acuerdo No lo sé Eso es la comisión de seguimiento Eso es la escuela de gobierno Eso es lo otro Bueno, nosotros Como han salido En todas las noticias ¿No? En prensa Realmente Nos sorprendió bastante En que una cátedra Y un máster Pueda ser otorgado En función de Bueno De la gente que conozcas ¿No? Y nos parece además Pues que son hechos Que bueno Veremos a ver Si son considerados Invitos penales Por parte del magistrado ¿No? Pues don María Pardo Felicitarle Por su labor Y mandarle Un fuerte abrazo Nos vemos pronto Un abrazo a todos Un fuerte abrazo Señor Darmao Que está levantando usted la mano Bueno, sí Yo estoy levantando la mano Primero por dos cuestiones fundamentales Yo lo que no estoy viendo Yo viví el caso Nos Por ejemplo El caso de los Eres Y he vivido algún otro Como el Faisán, etc Yo he visto Porque estaba ahí Estaba en Palma Estaba en el juzgado He visto a la infanta Cristina He visto a Urdangarín Y he visto Como han hecho El paseillo Dentro de lo que todos hemos visto Dentro del patio Dentro del juzgado Y como han pasado Sus debidos controles Y como han accedido a la sala Repito El tema de los Eres Es exactamente igual Con Griñán Con Maleni, etc Como desde abajo Desde los arcos Que de abajo subían Y evidentemente Esto tampoco se ha hecho Cuando declaró Mariano Rajoy Cuando declaró Paco Camps Cuando declaró Rita Barbera Cuando Eduardo Zaplana Quiero decir con esto Que lo que se montó El otro día El espectáculo Que se montó El otro día Pero usted ha estado Ahí A usted le han venido Los servicios secretos Y le han estado Coaccionando Su libertad Como abogado A ustedes le venían La policía de información E intentar sacar La información Que tenían los abogados Además es ilegal Es completamente ilegal Porque no se puede Coaccionar De ninguna de las maneras Ni buscando información Ni siquiera inquiriéndole Repetidamente Con la debida acreditación Que tenga Directamente A los que En ese momento Y repito El caso nos Es que Evidentemente Teníamos el fiscal Teníamos a su señoría Y teníamos absolutamente Y luego estaban Pues evidentemente Por cada letrado Que estaba ahí Pues tenía Y repito Los seres exactamente igual Pues los debidos Asesores Que en este momento Estaban asesorando Porque puede cambiar La estrategia ¿Pudieron entrar Los asesores? Claro que sí Aquí el juez peinado Solo ha dejado Entrar Bueno eso depende Del juez Y además Pero puede cambiar La estrategia procesal En un momento dado Pero repito Primero es La mastodóntica Performance De la policía Etcétera Y segundo Y es lo que voy a decir Yo en este momento Todos A lo mejor Es que no se puede decir Y lo que voy a decir Yo en este momento Pues hay un pasillo Repito Hay un pasillo De los juzgados De lo social De Capitán Haya A los juzgados De lo penal Que va desde La planta número 2 Y que los comunica Y que no hacía falta Hacer absolutamente Todo esto Yo lo he utilizado Ese pasillo Yo he ido de lo social A lo penal Con jueces Y con magistrados Perdón De lo civil A los juzgados De plaza castilla A lo penal Entonces claro Llega un momento Que cuando ves esto Y cuando ves la diferencia Entre el caso Nos Entre los seres Y otros Y otras personas Que han estado En los juzgados Te das cuenta Que es absolutamente Primero desproporcionado Y segundo Es que En este momento Lo que nos estamos Dando cuenta Es que se quiere Criminalizar directamente A las personas Que en este momento Están actuando En virtud Al ejercicio De la justicia Popular Perdón No de la justicia Sino De la acción popular La infanta Entró Al juzgado Yo creo que era De Palma de Mallorca Por la calle Todas las personalidades Que acaba De citar Nuestro compañero Dalmau Pues hemos tenido Las imágenes Y además Aquí sin embargo Pues parece ser Que hay unas peticiones Reitradas de ocultamiento Que son un poquito Difíciles Como mínimo Como mínimo De entender Entonces No es justificable Que esta persona Haya entrado Por un aparcamiento Y lo lógico Se hubiera Que hubiera entrado Por la borda principal Por donde por ciento Entró Nada más Y nada menos Que el rector De la Complutense El rector De la Complutense El cual ha testificado Y parece ser Que le llamaron A Moncloa Para que En fin Se hubieran ahí Una serie De particularidades Desde luego Eso Muy normal Muy normal No es Porque Yo además Estas cosas De la burocracia Las he explicado Bastantes veces Y la burocracia Con las universidades Tengo a Panolis Por ahí Que me dicen No Es que los requisitos Los requisitos Luego se han demostrado Que se cumplen A posteriori No a posteriori No Yo por ejemplo Acredité Tres meses después Con un nuevo papel Que me habían denegado Tres meses antes Que cumplían los requisitos Para un trienio Que me habían denegado Porque ponía Porque no ponía Anexo 1 Y no Y no me devolvieron Los tres meses Porque consideraban Mi trámite Burocrático Denegado Entonces Es acongojante Que haya gente Aquí en España Que defiende Que ahora Las burocracias Se cumplen Con los requisitos A posteriori En esto De esta señora Declarante O de otras tantas cosas Incluyo por supuesto A la más alta Magistratura del Estado No hay ningún requisito Que se pueda cumplir A posteriori Ni convocatorias especiales Ni cosas específicas Ni nada de nada ¿Cómo? Pues eso Me hubiera a mí Gustado llamar A mi rectora Oye Que tengo aquí Hasta funcionarios Diciéndome Que me deniega Pues me lo delegaron Y luego A posteriori Me quedé sin ello En fin Pues vamos a seguir Vamos a seguir Porque lógicamente La noticia dice Que el rector De la Complutense Entra en contradicciones Ante el juez Del caso Begoña A ver si nos ponen La noticia En pantalla Ahí lo tenemos Señor Don Luis Asúa Dígame Incluso El juez Tuvo que llamar La atención Al abogado De Begoña Gómez Porque le estaba Haciendo gestos Al rector Porque se estaba Quedando En su En su declaración Es increíble No claro Pero le hacía muecas ¿No? Para como diciendo Por ahí no vayas Pero claro El rector Que es pieza La principal Entra en contradicciones El rector Dice Oiga Que es que a mi Me llaman de Moncloa Para prepararle Un máster A esta señora Esto Jurídicamente Usted como lo entiende Yo creo que esto Es todo una No hay niños ahora Es una monumental Cagada Estamos Es que estamos En la España De Pandereta Yo creo que Como ejercicio De relaciones públicas Yo creo que es lo peor Que he visto De un partido Que tiene bastante talento Para darle la vuelta A las cosas Pero es que Todo este rollo De llevarla allí Decir que no declara Te sientas Oye Que esta pregunta No me gusta Me acojo a mi derecho A no declarar Me acojo a mi derecho A no declarar Ahí está Te la contesto Y ya está Te quitas el trámite De en medio Te van a llamar Dentro de 9 o 10 meses Como mucho Para una aclaratoria Y ha pasado el vendaval Ahora Otra vez El show ¿Qué día es? El 15 de julio El 19 de julio El 19 de julio Viernes Después del 18 de julio Después del 18 El 19 de julio Viernes Van a tener Si había gente ahí Van a tener un show Que van a tener que cerrar La castellana Yo creo que es que Están muy nerviosos Debe haber algo muy gorda Ahí dentro Yo creo que al final La chicha de esto Es mucho más seria De lo que parece Y están intentando Taparlo como Como los incendios químicos Al modo tú sabes De esas cosas Es como una manta Y que esto no Que el oxígeno no pase Pero la instrucción Es la instrucción La instrucción se va a culminar Y han dicho Yo creo que ya la audiencia Dijo que no A lo mejor no lo estoy siguiendo bien Pero la audiencia ya ha dicho Que sí que se podía investigar el caso Hubo un recurso previo Hace poco Indicios razonables Sí Pero hubo ya O sea que este recurso De apelación Que nos han contado hoy Ya está resuelto Entonces Es muy difícil Que un recurso de apelación De esas características Prospere En mi opinión Yo no lo he conseguido jamás Y entonces Yo creo que Una monumental cagada Pues vamos a continuar Porque dice que el rector Tuvo que agarrarse A una excepción Del reglamento Para crear La catedral Digo la catedral La cátedra De Begoña Porque si no es licenciada Claro No es licenciada Señor Armado Bueno Le llaman a Moncloa No cumple los requisitos Para dirigir la cátedra Y tiene que coger Una excepción Que ni siquiera cumple Esto como se entiende Eso es un delito Bueno Yo quería decir Un poco anterior Una frase Simplemente Que le va a perjudicar El hecho De volver a declarar Porque en este momento Ha declarado el rector Y ha declarado Precisamente En contra de Begoña Con lo cual El día 19 Cuando llegue Begoña Y esa táctica dilatoria Que en este momento Por el artículo 182 De ley de agregulamiento criminal Que ha intentado dilatar Esa declaración Pues ahora le va a perjudicar La declaración del rector Que a la vez En este momento Con la cátedra Es que es incomprensible Que a su vez Lo Dalmau Tú y yo ejercemos O sea El primer principio El primer principio Que tienes con un cliente Es decir ¿Tú has hecho algo? No Pues dilo Pues ya está Si los jueces son Yo siempre digo Los jueces son los buenos Pero Hay una cuestión aquí Fundamental También de la cátedra Que es que Como tenía conocimiento La señora Begoña Y anunciando su cátedra 37 días antes De que el rector Dijera Que Begoña Gómez Tenía una cátedra ¿Qué se está cocinando aquí? Y luego está la segunda parte Que es que no tenía ganas Las acreditaciones Yo soy profesor Y he tenido que demostrar Mis dotes O no dotes O las pocas dotes Que pudiera tener Delante Y para que me acreditaran Como profesor Delante De lo que ellos me indicaban ¿No? Entonces claro En este momento Yo Primero No tenía la cualificación Segundo Una cátedra fake Y tercero El otorgamiento De esa cátedra Por el rector De una forma Ilegal Además lo que habría Que preguntarle al rector Directamente ¿Cómo usted va A Moncloa Ante la llamada De la señora Que sea ella La que venga Directamente Como hemos hecho todos ¿Cómo voy a llamar yo A mi casa Que me den El profesorado Directamente Será Que usted venga Y me acredite Directamente Como muy bien Decía nuestro anterior Compañero Que le habían quitado Trienios Quiero recordar Por falta de acreditación ¿No? O sea Es el mundo al revés Una persona Que no está acreditada Que no tiene la formación Repito La formación necesaria Que además A su vez No tiene nada más Que una formación básica Referente a estos temas Y que en este momento El rector Si le otorga Una cátedra Que a la vez Que a su vez Es anunciada Anteriormente Que el rector Se la otorgue Con lo cual Esto es lo nunca visto Es que es lo nunca visto Y que a su vez El rector también En esta declaración A través En el juzgado Pues va En contra de Begoña Gómez Diciendo Que es que Todo esto Pues bueno Pues lo otorga A él A una persona Que sí cree Que es válida Para ello O sea Es lo nunca visto Porque cualquiera De nosotros De los que estamos aquí Creo que en este momento Somos personas Verdaderamente cualificadas Para estas cuestiones Nos han pedido Desde el primer papel Hasta el último Y si no te lo deniegan Claro, claro Te lo deniegan Como es su caso Pues vamos Con esta última noticia Antes de irnos a Francia Amigos Que quiero que Comente nuestro invitado Dice El escándalo Begoña Gómez Crece La esposa De Sánchez Y el rector De la Complutense Anunciaron la cátedra 37 días antes De su designación Señor Tamboleo Usted que trabaja En la universidad ¿Ha visto tantos privilegios Alguna vez en su vida? Aquí la cuestión La cuestión está En dónde viene la pasta No, no Es así Las cátedras extraordinarias Es la pasta La cátedra extraordinaria Puede haber cualquier cosa Entonces ¿Quién ha pagado esto? Porque Yo Lo he conocido de todo O sea Hasta Pablo Casano En su tiempo Tuvo un curso En el escorial ¿Y quién lo pagaba? Pues lo pagaba Gas Natural 6.000 euros Y luego Invitaba ya A él A lo que quería Y le estaba encantado Y presumía Porque también tenía Sus ínfulas Y así acabó Como acabó El curso que dirigía En el escorial En la Complutense Y tal 6.000 euros Yo quería decir Muy rápido Y yo quería en esto Bueno Para frasear Al gran Gabriel Albiac Cómo él defendía Que en este momento Para tener una cátedra Es que hay que pasar Por graduarse Por una tesis Por una preparación Por otra tesis Que tienes que aprobar Por ser doctor Que son 4 o 5 años El doctorado Y luego Profesor Profesor no titular Profesor asociado Profesor titular Y luego tener la cátedra Porque ser catedrático Representa muchos años Como esta persona Puede tener una cátedra Pues amigos Nos vamos a ir A publicidad Nos vamos a ir Para hablar De las elecciones En Francia Atención Macron Resucita El monstruo De las mil cabezas De la ultra izquierda Islamista Y además Antisemita Todo esto Lo vamos a ver Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es En Plus Ultra Líneas aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De donde vengas O a donde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos Que nos unen Plus Ultra Líneas aéreas Lazos que nos unen Más cercana Y eventos Más cercana